17 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Bien? ¿Qué haces, Ray? Bueno, hoy vamos derecho a la entrevista. A veces nos quedamos hablando un poquito con Ernesto porque tenemos un invitado que nos interesa mucho a los dos y esperamos que a ustedes también. Está con nosotros Roberto Kachanosky, licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, es consultor económico, ha publicado muchos libros sobre economía y, bueno, es alguien al que nos interesa escuchar. ¿Por qué otra razón? No, hay varias razones. Primero, es un hombre, uno de los referentes económicos del pensamiento liberal de la ortodoxia económica en Argentina, eso sin duda, y es un hombre que tuvo relación muy cercana con Milley y como muchas personas que tuvieron una relación muy cercana con Milley, terminaron muy mal con Milley. Milley tiene ese proceso. Es una constante casi, ¿no? Es una constante. Vos lo podés ver en, no sé, Carlos Rodríguez, lo podés ver en Maslatón, lo podés ver en personas muy distintas, en, no sé, Fátima Flores, lo podés ver en, este, ¿cómo se llama? Nicolás Poses. Nicolás Poses, el economista Diego Giacomini. Es decir, permanentemente vos ves en Recodida Milley una intensidad muy fuerte en la relación con una persona, López Murphy, y después insultos, bueno, Cachanosky fue protagonista de uno de los momentos más horribles de Milley, cuando grita ese mogólico y ese tipo de cosas que fue muy desagradable. Esa no fue la peor. ¿Por qué? ¿Cuál otra? Viste que hacía esos, ¿cómo se llama? Vivos de Instagram. Exacto. Y dijo, él a mí me dice que soy un resentido, no sé, viste, tiene toda una frase ahí, qué sé yo. Y dijo que alguien le había contado, fíjate vos lo que dijo al aire, que yo no llevaba a mi mujer a los actos, a las reuniones, porque yo decía que era fea. Vos sabés lo que, eso, o sea, vos te podés, primero que, no, pero mi mujer lo decía que escuchaba y me echaba de mi casa, y dice, ¿qué estuviste diciendo? ¿Vos te das cuenta del grado de delirio de decir una cosa de ese tipo? Por más que, supone que alguien se lo dijo, no lo decís, y no lo decís a la gente, no sé si me explico el grado. Totalmente. Ahora, eso no significa que cuando yo hago los comentarios sobre la economía, pongo ese ingrediente, separo, porque si no pierdo credibilidad como economista, no sé si se me explico, ¿sí? Bueno, de esas. Deja de lado los insultos personales. Pero, esto siempre es curiosidad, ¿cuánto hace que lo conoce a Milley, y si ve en él una transformación que lo lleva a este lugar, o siempre fue el mismo Milley? Yo lo conozco a Milley, yo asesoré durante varios años a Ornejean, y nos sentábamos en la mesa a Ornejean, y todo el director líder estaba en la punta, casadito, no hablaba, o sea, de esa época lo conozco. Y empezó a tomar vuelo cuando fue a los programas de televisión, fundamentalmente a, ¿cómo se llama? ¿Enfantino? Intratables, ¿no? Intratables, sí. Intratables, sí. Bueno, ahí, ¿qué es eso? No sé, uno lo ve medio salido, de eje, y justamente, él me llamaba mucho los sábados a la tarde, y decía, mirá, Javier, vos estás equivocando el camino. Trataba de explicarle, ¿no? Digo, vos estás creando un montón de chicos que te siguen y te admiran, que creen que el insulto y la descalificación es el argumento que tenés que usar. Vos sabés que ellos llegan a argumentar que insultar es libertad de expresión, por ejemplo, o sea, dicen eso. Entonces trataba de convencerlo de eso. Y me dice, sí, no, pero yo estoy hablando con mi psicóloga, lo estoy tratando de... ¿Y eso te decía? Sí, sí. Y digo, bueno, pero corregilo, porque la verdad es que no es el camino que tenés que elegir. Mirá, vos y yo podemos pensar distinto, pero yo no tengo por qué putearte porque dijiste algo y que a mí no me gusta. Pensamos distinto, sobre distintos temas, y yo siempre digo, los debates no son para ganarlos. Los debates son para aprender. O sea, si yo debato con el que piensa distinto y él me demuestra que yo estoy equivocado, salgo ganando. Si yo confirmo que mi posición es correcta, salgo ganando. Y si corrijo parte de lo que pensaba, también salgo ganando. Entonces el debate, viste que es, él suele decir lo misé, lo hable. Bueno, el debate no es eso. Lo domé, lo saqué a pasear, lo saqué a pasear, etcétera, Y es lo mismo que ponen los chicos en las redes. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa porque la violencia verbal después se transforma en violencia física en algún momento. O no, por ahí estoy exagerando, ¿no? Y en términos económicos, ¿qué ves, Milley? ¿Es un economista brillante que llegó para salvar a la Argentina? Salvar al mundo, acabo de decir en una entrevista que gracias a que él fue a Davos, este... La ultraderecha ganó, que no ganó. Que no ganó, pero no importa qué. O sea, él cree que vino a salvar al mundo. Y que va... No sé cuándo se hizo liberal porque la verdad yo nunca lo tuve como liberal. ni... Mirá, hay dentro del liberalismo distintas escuelas. Están las de Chicago, la escuela austríaca. Yo vengo de la escuela austríaca. La escuela austríaca es la menos conocida porque como eran todos... Hablaban en alemán. No era tan sencillo entenderlo. Eh, perdón. En eso coincide con Milley. Milley se autodefine como la escuela austríaca. Bueno, pero sabes... Mirá, yo te voy a decir... La escuela austríaca... Es menos conocida también porque los libros son más difíciles. Son intensamente difíciles. Incluso en castellano son tipos que hablaban alemán y los alemanes tienen una cosa muy enrevesada. Este... Y entonces son como áridos. Muy, muy áridos. Cuando entras en la lógica... Yo leí algunos libros. Por ejemplo, La Fatal de Arrogancia lo leí. Camino de Servidumbre lo leí. Camino de Servidumbre es el más sencillo. La acción humana me costó mucho más porque son mil páginas. 1066 páginas. 1066 páginas. 1066 páginas. Te habla de historia, de sociología, de la discusión sobre qué debe ser la economía. Sí. De la manera en que los hombres progresan. Filosofía. Y es una cosa muy ambiciosa, muy influyente, son pesadores importantes, ¿no? No es que... Sí, sí, sí. No son improvisados. No, no, no. Pero además, podrán ser más influyentes o no. Me parece que lo económico es lo menos interesante. Hay una concepción del mundo en la forma que ellos encargan. Exactamente. Y entonces vos cuando lo lees, como cuando lees a Platón, por ejemplo, podrás tener razón o no, pero están leyendo algo que tiene como una densidad muy fuerte. Claro, bueno, vos fíjate, vos citaste la acción humana. Yo la leí en el año 73-74. Me llevó leerla, ¿eh? Porque son mil y pico de páginas a páginas y además hoja de Biblia era apenas esa época. Y me da de haber llevado ocho meses o nueve meses. Fácil. Leerla. Después tenés que volver a leer párrafos porque no te acordás. Ese es uno solo de los libros. Después tenés, por ejemplo, Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, que cuando yo lo compré en los ochenta venían tres tomos que fueron saliendo. ¿Qué es el tal modo? Claro, es más, viajaba al centro en Trento de los días y me encontró algún señor y me decía, siempre lees el mismo libro. Y digo, no, son distintos tomos. No, lo que te quiero decir es, ¿sabés el tiempo que te lleva leer sobre la escuela autóctería acá? Yo no llegué a leer todo. Te puedo asegurar que leí muchísimo. Vengo de la década del 70, así que son más de 50 años y aún así me considero limitado en muchos de los conocimientos. Pero para que lo entienda el público en general, la gente que nos está siguiendo, la escuela austríaca a la que dice pertenecer mi ley y a la que usted también dice pertenecer de alguna manera o adherir a ese pensamiento, ¿en qué consiste y qué fácil? ¿Y si mi ley está aplicando esos conceptos? La escuela austríaca lo que relaciona mucho es la economía con la calidad de las instituciones, cómo se forman y cómo se forman los valores dentro de la sociedad. Es una mezcla, como vos bien decías en la acción humana, es una mezcla de cosas, ¿no es cierto? O sea, la economía es un subproducto de los valores que imperan en la sociedad. Supongamos, a ver, cuando hablamos de instituciones, los economistas decimos son las reglas de juego, normas, leyes, códigos que regulan las relaciones entre nosotros. Ahora, esas leyes, normas, códigos, regulaciones, ¿de dónde salen que se transforman en leyes? De los valores que tenemos nosotros cada uno, o la mayoría de la sociedad. Entonces, lo que analiza la escuela austríaca es ese comportamiento, dice, mirá, vos tenés comportamientos dentro de la sociedad que te lleva a tener un orden institucional que se traduce en la economía de tal manera, no sé si me explico. O sea, es un tema filosófico, político, económico. Una sola cosita, el eje central es, todo eso se da de una manera espontánea, te guste o no te guste, y nadie con su cabeza puede, de una planificación central, puede intervenir en eso, porque lo que hace es arruinar un mecanismo que funciona mal o bien, pero es la mejor manera que puede funcionar. Por eso plantear un Estado mínimo. Sí, el Estado, no intervención. Ahí hay un punto, él dice que es anarcocapitalista y que viene de la escuela austríaca. Dentro de la escuela austríaca, cualquier economista que vos leas, ninguno es anarcocapitalista. El único que se acerca un poco es Rothbard, que es al que él siempre cita, y yo te diría que cuando vos lees los libros de él, encontrás cosas anarcocapitalistas y otras no, o sea, que es una mezcla ahí. Entonces, yo creo que él descubre eso. A Rothbard sí lo leí bastante, es muy desordenado, hay momentos que es autoritario, que el Estado tiene que meterse en todo, a menos que dice que no tiene que meterse en nada. Depende del momento, depende la parte del libro, hay cosas que se hace racista por el momento. Mirá, Rothbard, por ejemplo, te dice que los bancos tienen que tener 100% de encaje sobre los depósitos de la revista. Muy bien, si vos decís eso, alguien tiene que imponerlo. ¿Y quién lo impone? El Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, o quién lo va a imponer. Entonces, ahí tenés una contradicción. Si sos análogo capitalista... Es una versión muy degradada de la escuela austríaca, Rothbard. Si vos lo comparás con Mises o con... Es un agitador, pero es menor. En mi opinión, los dos más brillantes son Mises y Ludwig von Hayek, que fue alumno, discípulo de Mises. O sea, es Carl Menger, no quiero aburrir a la audiencia, también con autores, pero empieza con Carl Menger, sigue con Ben Baber, Mises, Mises crea ese seminario privado, y ahí estaban Hayek y tantos otros, y después, bueno, se fue. Ahora, que usted, me imagino, que habrá soñado, no sé si se lo habrá soñado alguna vez, que iba a haber alguien participando de este conjunto de ideas que parecen alejadas en general a lo que se ha aplicado en Argentina, y de pronto aparece Milley presidente. ¿Debería estar contento? No, porque, a ver, me parece que se pueden arruinar las ideas que yo digo. Por ejemplo, yo veo que, muy suelto de cuerpo, el tipo te dice que todos los que hablan de atraso cambiario están equivocados. ¿Qué hace él? Él pone un tipo de cambio oficial en 800 pesos de entrada. ¿Qué está poniendo? Un tipo de cambio fijo. Y él dice que los precios son, libres son sagrados. Échame una cosa, si los precios son sagrados, el precio del tipo de cambio también tiene que ser libre. Y si vos pones un tipo de cambio fijo, como es el tipo de la convertida, qué ojo, perdón, el dolor oficial, qué ojo que están haciendo un cronimpec al estilo Martínez de Hoz. Es la tablita de Martínez de Hoz, muy parecido y terminó muy mal, ¿no? Ustedes decís, bueno, tiene unas contradicciones fenomenales. Él dijo, antes de subir un impuesto, me corto un brazo, me corto un brazo, te subió el impuesto a país, el impuesto a país, del 7 al 17 de 5. quiso subir el derecho de exportación y se lo frenaron. Ahora van a subir seguramente ganancias. El impuesto a los combustibles te lo suben todo el tiempo. Y me estoy olvidando de algún otro. Entonces, lo que te digo es, yo lo que veo es un tipo que se contradice todo el tiempo entre lo que dice y lo que hace. Déjame defenderlo un poquito, porque vos sabés que yo hasta hace un tiempito, ahora ya me está puteando, pero hablaba con él. Sí, a vos te puteas bastante más que a mí ahora. Así que me parece bien que tomes un poco la bota. Ya habrá otro. Pero no, pero cuando hace un mes, un mes y medio hablaba de esto, cuando él se empieza a enojar con los economistas que lo critican, él dice, estos tipos me piden que sea fiel a una ideología en 10 minutos. Y cuando vos llegás a la presidencia tenés restricciones. Entonces, él te diría, escuchame, si yo no fijo, por más que se contradice con lo que yo digo, con mi ideología, pero yo no fijo un tipo de cambio en este momento. Si no hay un mercado, un control de cambios, nada, la demanda sobre el dólar va a ser terrible, la inflación va a ser tremenda y se acaba mi gobierno. Entonces, tengo que ir llegando hasta un lugar que me lo propongo, que es el que vos querés que yo llegue, pero con suficiente picardía, con suficiente timing para no autodestruirme, porque si no, el péndulo da vuelta y vuelve el dirigismo, el quixarismo, el populismo, el comunismo, no sé qué. ¿Entendés que él...? Sí, entiendo. Dos cosas. Yo te diría, bueno, ahí yo te voy a medir con la vara de tu discurso de la campaña electoral. Él dijo que levantaba el cepo, que iba a dolarizar. Sí, sí, que endeudarse era canalla. Que endeudarse era canalla. Y está diciendo, dijo, yo con los comunistas no voy a tener trato. Lo primero que hizo fue verlo a Xi Jinping y decir, che, me prestá los 5.000 millones de dólares que no me alcanzan. tiene esas contradicciones. Yo tengo que medir con la vara de lo que vos dijiste en campaña. Porque hay amigos que me han dicho, bueno, pero en las campañas se dice cualquier cosa. Bueno, porque se dice cualquier cosa y después se hace otra. Es que la Argentina está así, o sea, vos no podés estar justificando mentira en la campaña electoral para ganar las elecciones y después de hacer otra cosa. Bueno, pero lo que dijo de la motosierra, del ajuste, todo eso, lo está haciendo. No, pará, y termino de contestarle. Y después voy al tuyo. Lo de, el problema que vos tenés es que, ¿cómo vas a conseguir los dólares para salir del cepo? Vos tenés, el Banco Central tiene que comprarlos. ¿Con qué los está comprando? Con la emisión monetaria. ¿Sabés? Él, ustedes recordarán que dijo que iba a mantener constante la cantidad de pesos. Digo pesos, los economistas de base monetaria, pero para la audiencia. ¿Los pesos constantes? Bueno. ¿Sabés cuánto aumentó la cantidad de pesos en circulación desde el 7 de diciembre, que fue el último día del kirchnerismo, hasta el 11 de junio? 70%. O sea, por encima de la inflación. Y, bueno, sí, pero, a ver, a partir de mediados de marzo se dispara. Entonces, por eso tenés también un poco simbronazo en el mercado de cambios. ¿Por qué? ¿Y ahora por qué emiten? Porque compran dólares. Entonces, compran dólares y tienen que emitir, porque ¿con qué lo vas a comprar? El Banco Central. Además, ahí hay, voy enseguida a lo tuyo. Pero un paréntesis, entonces, es mentira que hay cero emisión monetaria. Claro, porque vos no emitís solamente por el déficit fiscal. Vos emitís porque podés darle red de descuento a los bancos cuando tenés una corrida o podés emitir porque intervenís en el mercado de cambio y compras dólares o compras bonos o lo que sea. O sea, que no es solamente una causa la emisión monetaria. Y todas te generan procesos inflacionarios. Pero, vos fíjate un punto que sí me parece interesante resaltar. Él dijo, la propiedad privada es inviolable y acá no hay discusión. Suponte que vos es exportador de trigo o de soja. Se lo vendés a Hans en Alemania. Hans te da dólares por el trigo que vos o la soja que vos produjiste con tu capital invertiste, laburaste, etcétera. Te da los dólares. Los dólares son tuyos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te dice él? Dice, vení para acá. Vení del Banco Central, trae los dólares y no te voy a pagar 1.300 mangos como está el Blue. Te voy a pagar 900 y además te voy a quitar las retenciones. O sea, que te terminás cobrando. Y además de eso vos vas a tener que importar a un tipo de cambio que es el oficial más el impuesto a país. O sea, que vas a tener un desbalance fenomenal. Vos fijate las contradicciones que tiene que van a terminar mal. Para mí la discusión es esa porque todo candidato es distinto al presidente que se transforma. Por ahí no tan brutalmente distinto, pero es distinto. Menent hablaba de Salaracio de la Revolución Productiva y después llegó y hizo lo que hizo. Felipe González te decía no voy a arreglar con la OTAN. Llega, hace un plebiscito y arregla con la OTAN. Decirte, cada uno vos podés decir che, mirá, este decía tal cosa del otro y ahora está haciendo lo que el otro decía y él criticaba. La gran pregunta es bueno, la fórmula que arma mi ley una vez que es presidente es la historia de te hago un sablazo una mega devaluación te subo un impuesto a país bueno, todo esto que hizo te meto la ley bases y todo eso y te voy a hacer pelota al principio pero después va a bajar la inflación y después va a compensar con un crecimiento real. Ese es el reato. ¿Eso funciona o no funciona? Y no, porque mientras vos tengas el CEPO no vas a tener ingresos de capitales. Además, el ingreso de alguien que hunda una inversión y te ponga una fábrica hamburguesa, lo que sea, no hay contrato personal, con la historia que tiene Argentina de no cumplir con los contratos va a ser muy difícil, vas a tardar mucho en atraer inversiones, no sé si me explico. Es más, yo estoy en contra del RIGI, el régimen ese de, ¿cómo se llama? Sí, el régimen de grandes inversiones. De grandes inversiones. Me sorprendió. ¿Te sorprendió por qué estoy en contra? Sí, a ver. Porque hay un principio que es el de igualdad ante la ley. A ver, vos no definís derechos, ¿qué es el RIGI? Para la gente que está escuchando es los que invierten 200 millones de dólares o más tienen ventajas impositivas, aduaneras, y cambiarias, ¿no? Muy importantes. Ahora, ¿por qué si el que invierte 200 millones tiene esos derechos y vos pones un maxiquiosco y no los tenés? Los derechos no están dados por tu patrimonio o la guita que pones. Los derechos están dados porque sos persona física ante la ley o jurídica, no importa. Los derechos están dados porque sos ser humano, o sea, es el principio de igualdad ante la ley de las personas. No sé si me explico. Entonces, si es bueno para los de 200 millones de dólares, ¿por qué no es bueno para el que pone 50 mil, 2 millones de dólares o las pymes que te pueden poner, no sé, 4 o 5 millones de dólares y te contratan gente? Entonces, me parece que rompe el principio básico. Igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, nadie tiene derecho a tener ventajas respecto a otro y si es bueno para los de 200 es bueno para los de 50 también. O sea, no es muy liberal, eso sería... Y no, es contrario al principio liberal, porque el principio liberal es igualdad del principio. O sea, ni siquiera es liberal. El principio básico es el de igualdad ante la ley. Me parece que todos deberíamos compartir eso, ¿no? Hay algo que yo respeto lo que vos planteás en términos de defensa de una visión ideológica que a vos te resulta satisfactoria en términos morales y en términos políticos y en términos de funcionamiento económico. pero un presidente, por ejemplo, muchas veces ha pasado países que tienen áreas estratégicas que consideran sus estados de desarrollo y entonces a quienes invierten en esas áreas le dan alguna ventaja respecto a quienes no invierten en esas áreas. Y tal vez cualquier gobierno razonable en un país que no tenés dólares vea la manera de estimular de alguna manera la exportación de materias que no hemos podido exportar por medio de algunas ventajas cooperativas. Cualquier régimen de promoción industrial finalmente es eso. Yo entiendo que en términos ideológicos vos te dicen contra, pero para un gobierno es importante estimular esas cosas. Pero, mira, repasa, ¿te acordás del régimen de promoción industrial que abarcaba La Rioja, San Juan, Catamarca? ¿Qué fue? Fue un fracaso. No, fue un afano. Fue un afano. El régimen de Tierra del Fuego ni hablar y ahora te dice derechos adquiridos, te dice. Entonces, tenés varios ejemplos de esos casos donde das ciertas ventajas a determinados sectores y además no te olvides que eso te abre la puerta a la corrupción porque esos planes, esos programas, tienen una autoridad de aplicación en el que te dice che, vos vas a poner 200 millones de dólares, bueno, traeme a ver si pasas o no. El tipo que tiene la lapicera decide sobre si vas a invertir o no y eso te abre la puerta porque los hombres no son ángeles, no somos ángeles, tenemos pecados. Si te abre la puerta que un tipo te diga, bueno, 10% y pasa. No sé, por decirte algo, no abras la puerta a casos de corrupción que pueden ser muy escandalosos en el futuro. No sé si... Volviendo a esto del reporte, claro. Vos sé que yo lo asimilo bastante a lo de... No, no, no sé, voy a estar loco, pero a lo de Dualde. ¿Qué hizo Dualde en el año 2002? Licuó el gasto público con Remes de Lico, pero acuérdense que hizo una llamada inflacionaria al salir de la convertibilidad, las jubilaciones, los salarios, etcétera, crecieron por debajo. Subió un impuesto, impuso, metió un impuesto nuevo y después lo volvió a subir que fue los derechos de exportación. Las retenciones. Exactamente. Y, espérate, me estoy olvidando de un tercer elemento que ya me voy a acordar. ¿Qué hace Milley? Milley hace exactamente lo mismo. Te genera una llamada inflacionaria cuando... Ahora, ayer salieron los datos de mayo, yo tengo hechos los datos hasta junio. Cuando miro cómo baja el gasto, 56% de la baja del gasto es por licuación de gasto. No es. Salarios y jubilaciones. Salarios, jubilaciones, algunos planes sociales, etcétera. Otra parte es no hago obra pública, alguno... Suba de... Aumento de los... ¿Cómo se llama? De los subsidios, mejor dicho, baja de los subsidios, aumento de las tarifas de los servicios públicos. Ahí tenés el 91% del ajuste. Entonces, vos decís, bueno, pero a ver, ¿qué hizo en aquel momento Dualde? Dualde. Licuó y aumentó impuestos. Ah, y la otra, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó el default que había declarado Rodríguez A y no pagó intereses. Postergó pagos. Acá tenés también postergación de pagos. Entonces vos mirás y es más o menos algo parecido con distintos elementos. ¿Cuál fue la suerte que tuvo Dualde? Que a mediados de 2002 se disparó el precio de las commodities y continuó después con el tiempo. Hoy no tenés eso a favor. Hoy las commodities están bajando, ¿no es cierto? En el mundo. A ver si lo entiendo. Las críticas que le hace porque no es lo suficientemente duro el ajuste, porque no es lo suficientemente liberal, ¿a dónde se orientan sus críticas a la gestión? Bueno, primero se orientan al tema cambiario, obviamente, que ya lo hablamos. Y en el tema del gasto público, vos, la reducción del gasto te va a llevar mucho tiempo. No, no, no. Salvo que lo hagas a lo bestia, viste, licúes y dejes a los jubilados. ¿Qué es lo que está haciendo mi ley? Claro, porque ¿cuál es la idea que él tiene? Él dice, mira, el jubilado ganaba 100, te voy a licuar y te dejo en 50. Y de ahora en más te ajusto por inflación, pero te dejo en los 50, o sea, te bajé a 50 y después te dejo ahí constante. Entonces, de esa forma va a dejar el gasto en jubilaciones, que es un 33% del gasto corriente, te lo va a dejar constante. Ahora, yo creo que ahí, si bien es cierto que el sistema previsional argentino y en el mundo los sistemas de reparto están muy complicados, yo distinguiría entre los que aportaron y los que no aportaron, pues tampoco es de justo, viste, el tipo que toda su vida estuvo aportando y el tipo que entró por la ventana, Cristina Kirchner, te metió por lo menos 3 millones y medio de gente que nunca había aportado. Entonces, hubiese distinguido entre los dos. A ver, volvamos al debate teórico entre ustedes dos. Él va a decir, estoy bajando la inflación. Si no mejoró, estoy 4,2%, nadie va a contar que yo iba a bajar la inflación así. Sí, 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 vos podés bajar la inflación transitoriamente, pero yo te digo, el tipo de cambio es de equilibrio, como él dice, o no es de equilibrio, porque si el tipo de cambio se está atrasando y en algún momento lo vas a tener que ajustar, ahí vas a tener una llamada inflacionaria de vuelta. Y el otro punto es, no te olvides que todavía falta ajustar buena parte de las tarifas de los servicios públicos. la baja que hoy estás teniendo, guardas que en cualquier momento se te da vuelta y empieza a subir. ¿Se entiende? O sea, yo estoy viendo ese tema y no me animaría a decir, gané la bataza contra la inflación. Todavía tenés que recorrer un largo camino y no te olvides que tenés el tema cambiario ahí, que lo tenés pendiente. Mirá, estaba mirando los datos que publica el Banco Central sobre el tipo de cambio real y se te hizo pelota. Prácticamente lo tenés a 8, un 8% por arriba de lo que dejó este... Masa. Masa, exactamente. Es lo que se llama tipo de cambio real múltiple. No quiero ser complicado en las expresiones, pero es un indicador que usamos, porque no usás solo el dólar. Usás una mezcla de monedas con las cuales, con los países con los que comercias. Y cuando mirás ese número, estás un 8,7% por arriba de lo que dejó Masa. Ojo, ¿eh? ¿Sabés lo que yo pienso? Que hay un error muy fuerte en él en dos cosas. Me parece, tiendo a pensar, porque soy muy limitado en esto, primero, el sacudón que dio al principio. Cuando él dice, le dice a Caputo... La devaluación. Claro, la devaluación brutal más el ajuste, porque hizo un daño en la vida cotidiana de la gente tan grande que lo obliga a él a compensarlo rápido. Él debe sentir una cosa como una respiración en la nuca, como muy agónico, decir, bueno, ¿cuándo empezamos a recuperar? Ya me hiciste pelota. No me digas que lo pagó la casta porque lo estoy pagando yo, soy jubilado, soy trabajador, me han despedido, etcétera. Compro cada vez menos, cae, bueno, todas las caídas de dos dígitos, ¿no? Podés decir que hubo una guerra, una pandemia, no, un plan económico. Eso es muy... ¿Se te fue la mano a un presidente y le explotó la hiperinfección? No, fue algo decidido. Entonces hizo ese daño tan grande que eso lo obliga, le pone un tiempo corto cuando si la mirada hubiera sido más realista, decir, che, esto es difícil, porque yo le doy la mano a eso. El quilombo económico argentino resolvido es muy difícil. Téngame tiempo porque voy a tener que hacer algunas cosas que hacen daño y después iré viendo, tengo que calibrar algunas cosas también, las cosas mal. Ahora, encima, se pone muy necio frente a la crítica, critica toda la profesión de economistas. Creo que salvo a Riasu, no conozco uno que sea independiente que diga, che, esto está bien hecho. Ni el Fondo Monetario, ni Bon, ni Cavallo, ni Broda, ni Giacomini. Hasta Cavallo, Cavallo bajó los decibeles, pero ahora... Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, bueno, con Carlos Rodríguez, Entonces, hay algo que... Y no somos, no me incluso, si querés, no son improvisados Carlos Rodríguez, Roque Fernández, bueno, Roque no está hablando públicamente, pero Ricardo López Murphy, no poder dejar de reconocer que sea un tipo preparado, ¿viste? O sea, con una trayectoria muy importante. Disculpame, te interrumpí. No, no, eso decía. Entonces, él tiene una cosa muy agónica, demostrar que además que es el mejor del mundo, que todo le va bien, que es rápido, y ahora ya empieza a decir, bueno, la inflación ayer dijo, estos dos, tres meses, no va a seguir bajando, pero es culpa de la oposición porque todo lo que hizo, pero después va a seguir bajando, empieza a enmarañarse, pero tiene ese problema de origen, que hiciste un rodrigazo, o hiciste un golpe muy fuerte sobre la gente. Entonces, ¿cómo volver de eso? Ahora es que eso es Quilogardo, ¿no? Bueno, ahí, a ver, yo sí estoy de acuerdo con las medidas de fondo que él propone, como privatizaciones, la regulación, etcétera, de la economía. Ahí estoy de acuerdo, salvo, por ejemplo, el tema del Rigi, ¿sí? Pero bueno, habrá matices, en todo eso siempre hay matices para debatir. Lo que yo creo es que vendió demasiado lo que no iba a poder cumplir. El ejemplo es lo de la dolarización. Recordemos que dijo que tenía los 10.000 millones de dólares en el celular asegurado y no tenía nada. Entonces, ahí, el problema que veo también es la personalidad que hace que te pueda complicar la política económica. Pero yo tengo que convencerlo a ustedes dos que son la oposición, que me voten ciertos cosas y te digo que sos una rata inmunda, que sos un corrupto, que sos un, no sé qué, un comunista. Un comunista. No, pero viste que usa todas las cosas, como es que dijo de fiscal, bueno, no me acuerdo. De generado fiscal. De generado fiscal. Ya me olvido. Igual logró que la aprobaran ahora. Sí, pero vos mirás y le diluyeron toda la ley, o sea, lo que eran los seiscientos y pico de artículos del proyecto original quedó totalmente diluido. Todavía ni siquiera sabemos qué es lo que va a quedar de la parte impositiva. De la parte impositiva y de las privatizaciones que eran cincuenta y pico y le quedaron cuatro o cinco. Sí, siete, seis, siete. Sí. ¿Y qué ve? Pero perdóname, las preguntas, yo les hago la pregunta a ustedes ahora. Si vos hubieses tenido un diálogo más cordial, no te digo con el kirchnerismo porque te va a votar en contra, seguro, pero con el resto de la oposición más dialoguista, ¿no hubieses tenido mejor performance en el resultado? Y muy probablemente sí, claro que sí. Bueno, cuando baja los decibeles se aprueba, cuando los sube... Sí, yo creo que ahí hay una cuestión de dinámica que él tiene que cree que es por acá, que es por la imposición y que aunque pierda, gane. Entonces está metido en una lógica de que no importa demasiado los traspíes políticos porque él cree que gana, que todo eso lo alimenta. Pero bueno, pero los que entrevistamos somos nosotros, Kachanosky. No, bueno. Estamos con Roberto Kachanosky, le cuento a la gente que se está sumando ahora, que es licenciado en economía y que ha publicado muchos libros y que se reconoce como mi ley de la escuela austriaca pero que está marcando muchas diferencias. Perdona. Sí. Como yo soy más viejo. Sí. Él se reconoce como yo. Está bien, bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, teóricamente con esta ley más recortada es como que tiene las herramientas, ¿no? Ahora, dispondría de las herramientas que está pidiendo. El decreto está parado en algunos aspectos pero está funcionando en otros, en muchos otros. A ver, para tratar de entender cuál es su perspectiva de lo que viene. Sí. ¿Qué imagina? O sea, ¿lo ve en el sendero en que lo ve mi ley estableciendo con la inflación estable, recuperando actividad la economía o no? ¿O el panorama que ve usted es más complicado? Yo lo veo más complicado. Fíjate que le aprobaron la ley esta ómnibus o base la ley base. El auge del mercado financiero duró un día. Al otro día se le casi hablaron los bonos, de nuevo subió el riesgo país, subió el dólar, etcétera, la bolsa se hizo por más. Eso por un lado. Ahora, yo lo que veo son dos cosas. Una, lo que comentaba antes, guarda con el tema inflacionario porque lo está bajando pero tenés pendiente ahí un atraso del tipo de cambio que no es menor. Que en algún momento lo vas a tener que corregir porque se te va atrasando. Eso por un lado. y por otro lado para conseguir inversiones vas a tener que demostrar con sangre, vas a tener que transpirar sangre, no este gobierno sino varios, la Argentina, vas a tener que demostrar que es seria. Viste, porque nadie te va a venir a invertir millones de dólares en un país donde te cambian las reglas del juego todo el día. Te dice, ahora podés importar insumos, no podés importar insumos, te cobro impuesto este, te saco el impuesto, te pongo precios máximos, te saco los precios máximos. Argentina es esa tradición. Entonces vas a tener que demostrar a lo largo de varios gobiernos que son serios. Mirá, yo estudié muchos casos de países que salieron de la pobreza como el caso de Irlanda, España, etc. Y no salieron en cuatro años. Le lleva mínimo entre 10 y 15 años llegar a niveles de ingresos per cápita de 20 a 30 mil dólares por año por habitante, ¿no es cierto? Entonces, esto ya no depende de él. Va a depender de la credibilidad que muestra el argentino a lo largo del tiempo. Roberto, última pregunta. ¿Él cree en la democracia? Habría que preguntarle a él, su comportamiento es más de un autócrata que, o sea, un tipo con tendencia autocrática por la intolerancia hacia el que piensa distinto, que el de un liberal republicano demócrata, vamos a poner esta forma, ¿no? Yo tengo mis dudas porque los debates que he tenido con él se muestran muy intolerantes hacia el que piensa diferente. Y eso te aleja, ¿qué dice en última instancia? La democracia republicana. Y no todos pensamos iguales, vamos a tener que negociar en el buen sentido la palabra, dialogar, buscar, no vas a estar en el óptimo, vas a estar lo mejor posible, y no lo veo en esa tendencia, ¿no? Roberto Kachanosky, en el pase, muchísimas gracias. Bueno, espero no haberlos aburrido. No, no, al revés, al revés, muy interesante, y seguiré bachanando. Gracias por haberme invitado. ¿De qué cuadro sos vos? ¿De qué? ¿De qué cuadro? Mirá, yo soy hincha de Boca, no voy a la cancha ni nada, lo único que me divierte es mirar, viste, para después jorobar a los hinchas de River, viste, cuando pierden, o a mis amigos de San Lorenzo, y ganó Boca, le pongo, no sé ni si, primero me tengo que fijar a ver cómo resultó el partido, ni los miro los partidos. Bueno, mirá, la escuela austríaca de Boca son coincidencias con Milena. Bostero. Después tiene muchas diferencias, eso es lo interesante para escuchar. ¿es bueno o es malo ser bostero? ¿Ser bostero? Depende, no, para mí es bueno, claro, depende cómo le vaya. Ojo, de chico iba la bombolera, me llevaban. Qué linda era la bombolera. ¿Quién votaba, Riquelme o a, es socio o no? No. ¿Riquelme o Macri? No, 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 Mirá, qué lío le metí. No, es que no, no, no soy socio de... ¿Pero si tiene que elegir Riquelme o Macri? No, ahí te digo, Macri hizo mejor los resultados que Riquelme. Sin miedo por resultados. Mirá, otra coincidencia con Milena, a pesar de las críticas. Gracias. Gracias. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio con Voz.